Bueno, David, cuéntanos un poco el testimonio, dejando tú en primera línea, ¿cómo fue para ti esa idea? Bueno, mi nombre es David, soy fotógrafo documental, y para mí, nosotros habíamos ya seguido la marcha desde que comenzó, entonces estuvimos documentando todos los 11 días que duró el Paro Nacional. Esa foto, específicamente de la señora, ocurrió el 9 de octubre, y bueno, fue mucho un proceso de estar ahí, no es una foto posada, sino es una foto que estaba ahí, tal cual la podemos ver, y yo creo que un poco se dio esa fotografía por estar, no solo ese día, en ese momento, sino el estar acompañando ese proceso social desde que sucedió. Y esa permanencia y esa constancia de estar ahí permanentemente como fotografiante, viendo lo que estaba pasando alrededor, permitió que esté precisamente cuando esa acción estaba pasando, y así pudo ser registrada o documentada. Y con respecto a lo de las técnicas que el gobierno argumenta, que muchas veces circulaban por las redes sociales, ¿qué cuentas de eso, tú estando ahí y viendo toda la realidad pasar por ti? Yo creo que los medios digitales y los medios alternativos jugaron un papel muy importante en este levantamiento como tal. Fue muy importante que, aunque los medios tradicionales contaban una parte o quizás contaban su fracción de la realidad, los medios digitales a través de las redes pudieron abarcar más cosas que estaban pasando y la gente se pudo enterar de otras cosas que no veían en la televisión o que no escuchaban en la radio, pero que estaban ahí. Y eso fue súper importante también para que se vea que no es sólo lo que el gobierno está diciendo, o no es sólo también lo que los medios tradicionales están diciendo. Y también, tampoco con esto no estoy diciendo que los medios independientes o alternativos tengan la verdad absoluta, sino que ellos estaban mostrando un lado que ninguno de los otros dos lados lo estaba mostrando. Y esto es como importante saber que dentro de una manifestación hay como tantas cosas alrededor y que se necesita contar todas. Y que nosotros tampoco hemos contado todo lo que pasó alrededor de la manifestación, contamos como también una fracción de la realidad y que quedaron muchas cosas inconclusas y muchas cosas sin contar, pero que no porque no se hayan contado no hayan pasado. Entonces también como hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo llegó su foto, el proceso a Washington Port? Yo soy colaborador para una agencia que se llama Bloomberg, que es una agencia de Estados Unidos. Y ellos, bueno, yo estuve para asignación específicamente para el 9 de octubre, y que fue el día en que se tomó esa fotografía. Entonces, las fotografías son de la agencia, y la agencia a su vez vende a otros medios internacionales. Luego salió como en el Washington Post, pero también ha salido en otros medios, en Suiza, en Alemania, en Brasil, bueno, en otros medios. Es bueno, porque la agencia vende las imágenes a otros medios. Gracias. 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 Gracias.